No Quiero Oye, what? No Estas cagando Que eso es una mecánica Mira esto Esta cosa es un trampolín también Que suena como trampolín What? Eso es algo tan innecesario Pero lo pusieron Cada que juego Fortnite hay algo nuevo Marica, le ponen tanta atención Estas pendejadas irrelevantes Ojalá Valoran, en Valoran hicieran esta mamada Ojalá hicieran El 10% de lo que Los de Epic hacen en el juego Hicieran en Valoran como triunfaría el puto juego Mano, literalmente Recuerdo como hace un par de meses Cacho se la cromaba a Riot Y ahorita literalmente les tiras Mierda cada que puede Al Chile Porque antes Meses atrás Era cuando No, cuando había nuevo contenido Bueno, se Cuando no existía el Replica La Premiere Con la de la Premiere Cuando salió la Premiere Eso estuvo muy bien La verdad Se me hizo muy buena Una buena idea Es que la Premiere es God Lo malo es que aquí Ya todos los que formamos El grupo de la Premiere Tomaron su camino Ya Ok Te pegue Nooo Corre Cacho Salma alegria Cacho Puede Yo confío Yo confío Tienen la zona Tienen que subir sí o sí Bueno No escuché lo que dijo Cacho Lo siento Me llamaron El habló El habló Yo creo que el Javi Siento algo Pero no pude idea que era Como yo lo veo Yo tengo curas Ellos no tienen curas Como yo lo veo Esto es una batalla De persistencia Ya Come on Tienen que salir Come on Come on Tal flaco San Dale guacho Yo te espero aquí Yo tengo botijines Yo tú no tienes botijines Yo tú no tienes botijines Jajaja Subí cagón Subí guacho Subí guacho Oh y están blancos Se va a morir con la zona Tienen que usar las curas Tienen que usar las curas Curado Da igual Da igual Yo soy persistente I don't give a fuck Yo me voy Tengo la tarjeta Tengo la kill Ahora estamos a mano No Tengo laа Te lo dije Yo soy un hijo de puta Muy persistente Jajaja Ahora duvira me cacho Deser ¿Dí puedes hacerela de fu.. Espera Espera Me están haciendo de morises ¿Qué fue la más pendeja la verdad? Está matando el otro man Yo tranqui, te dije que era malísimo Me morí por tonto, la verdad ¿Dónde está man arriba o abajo? ¡Abajo! No los veo Y no están haciendo ruido los tres Javi Ok, a ver si Joder 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 chaval Joder tío Ahora les hago el Ahora sí Voy a revivir a mis chiquistriquis Como estos chavales no le conocen a la técnica del valor ¿Volveron a alguno? No, el prefi Yo ni lo vi, yo no más hago prefi Última vez que lo vi fue aquí Hice prefi en ese lugar y murió el hijo puta No No No, es por la fortaleza Voy a bloquear los otros chavales Muerte Lo tiraron a Ares güey Aaaaaaah, yo quería hacer emotes Me mató un varón Esto me pasa por pendejo, marica No Hay gente contigo Hay 3 2 What? Son más personas Me esconden en el arbusto Y a ver si logro de vivir en mi casa ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? En el arbusto, en el arbusto, en el arbusto Que no te ven, que no te ven, que no te ven ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? Ahora sí Unémoslo, unélo ¡Sigo vivo! Ellos pensaban, hijos de su puta madre Pensaban Pero... Voy a tomar café Oh, están agarrando la cuerda La puta madre, justo cuando te agarro el café Saca Blanco, una leyenda ¿Puedes ser? No, bueno, bueno Qué mal time, marica Estaba tomando el café Lleva a Frenzy Chingase a tu madre con esa escopeta balanceada, weón Estaba... Estaba... Es que los estaba esperando y justo agarré la taza de café Y yo estaba... Literalmente estaba un puto en un turbito al café Y escucho la cuerda Y él la fue como puta madre, weón La madre, macho Caso de serie, es otro Porque, weón, seamos honestos Te muero No tiene ese tipo sin arma ¿Lo matas tú? Dime que lo matas No, pero se fue Me salvaste la vida, funciona Eh... ¿Quién está abajo? ¿Quién está abajo? ¡Es el mismo! ¡No! 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 Le voy a hacer un emotic... Ven más, vamos a hacer emotic... Vamos a hacer emotic... ¿Qué pasó hijo? ¡Me robaste el arma! ¿Qué pasó? ¡Me robaste el arma! ¡Qué es lo culero! ¡Me robaste ahí! ¡Qué pasó, eh! ¿Qué pasó, eh? ¡Qué pasó, eh! ¡Mantenlo ahí! ¡Tú! ¡Mantenlo ahí! ¡No, muyo de puta! ¿Listo mío de resentido? ¿Que no? Era por el bien de la traba, weón Se lo buscó, se lo buscó, se lo buscó El tipo me robó el arma al inicio No, mames No... Si no nos hubiera espaldeado, no podían. Oye ese. Es por eso que necesito los francotiradores. Hacen que el juego quede de por sí es difícil contra los tryhers con escopeta. Lo hace 20C más fácil, porque solo es un tiro en la cabeza. O dos tiros al click. Ya, o sea, va a ser el juego en modo fácil. Ya. Aunque sean chiles, deberán quitarlos, a la verga también bien fuertes. No, yo creo que eso es como que lo hace el balance, güey. Ahora no, es que, estamos honestos. No es para nada divertido tener full vida, full escudo, llevar muchas kills y de la nada, pum. Un disparo en la cabeza con un franco de la nada y te mueres y ya no, ya, pierdes opto por eso. Eso no es divertido en ninguna parte. Lo mismo va con la escopeta de Frenzy, que básicamente corre disparas. Y, por alguna saña, no son un hijoputa que no está apuntando, ni siquiera lo intenta, te mata. Ya. Estas dos armas no deberían siquiera existir, pero existen de alguna manera. Me encanta la Bucky, la verdad. Aunque es men inconsisten, por eso casi nunca lo uso. Hay gente conmigo. Es un Vegeta, me intentó hacer... Me intentó campear y falló. Me intentó agarrar desprevenido el hijoputa y campe... Y perdió. ¿Cómo así, bro? Ain't no fucking way, my guy. El cabrón se agachó para no hacer ruido. Para no hacer ruido, como si no lo hubiera escuchado. ¿Ya lo remataste? Sí, ya, se murió instantánea, estaba solo. Es que me doy la vuelta, escuché un paso, me doy la vuelta, el hijoputa es así, caminando al lado mío. Like my brother in Christ. One. Cancela. Lo cancelé, lo quitaron, se me olvidaba que en la final, no actualizan ya, no. Corre. Tiene toda la ventaja, muerto uno, avanza, avanza, rusza, rusza, no maté uno. Ya, el tronco tirado. El Peter Guiffin está muerto, está llegando. Lo tiré, lo mató al Griffin. Ush, cacho. ¿Lo mató de cierto? Yep. ¿Quieres balas de Franco? ¡Vamos! 121. 121. Un tiro más y eso muere. Un tiro más y eso muere. Uy. ¿Qué? 121. Muerto. No, no, no me dejes agarrarla, no me dejes agarrarla. Es porque ya conseguimos una ahora que lo pienso. Bueno, cacho, yo no me retiro por hoy. Como así, pa. Tengo otra responsabilidad.